Afincando el camino, libera tu ritmo Los dueños del circo, viejes de camino Solo estamos empezando La cartelera pa' largo Ya te pega con mucho sazón Con tu cintura, con tu sonrisa Me vuelve loco mujer Solo estamos empezando La cartelera pa' largo Ya te pega con mucho sazón Con tu cintura, con tu sonrisa Me vuelve loco mujer Ele, 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 la